Te digo, ya ni siquiera es el tema del petróleo. O sea, México llegó a... En la época de Fox, se produjeron en México, llegaron a producirse tres puntos, sin mal no me equivoco, tres millones de barriles diarios. ¿Cómo lograron eso? Sobrexplotando Cantarell. Cantarell, el principal yacimiento que le dio a México un desarrollo enorme e ingresos enormes, para que Fox le enviara más petróleo a Estados Unidos, pues sobreexplotaron nuestros yacimientos. Lo más increíble de todo, aparte de que malbarataron y sobreexplotaron Cantarell, inyectando nitrógeno y al inyectar nitrógeno contaminaron el gas. Supuestamente se iba a construir una planta de nitrógeno que ahí está, pero que en realidad no opera como debe operar, que es parte del problema de la contaminación todavía del gas con nitrógeno de esa zona. la pregunta es ¿en qué usaron el recurso? El barril de petróleo estaba en 100 dólares, el barril. Hay un capítulo ahí del libro Gracias del presidente López Obrador que habla de esto. Además de todo, díganme una obra del Fox que recuerda, una obra de infraestructura que recuerden que digan los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país. ¿Se acuerdan de alguna? Ahora de Calderón que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso Avicrema El Monumento a la Corrupción La Media Barda Hospitales Inacabados Ah, pero eso sí el gobierno creció directores generales directores generales adjuntos bla, bla, bla cuando llega el presidente López Obrador pues cambia el modelo Ah, y Peña se hacen la reforma energética supuestamente iban a llegar las grandes inversiones petroleras ¿y qué pasa? Baja la producción se endeuda Pemex eso es increíble sobre explota el recurso el recurso del petróleo ¿quién sabe dónde quedó? y aparte endeudan a Pemex entonces ¿cuál es la política ahora? que es la que inicia del 2018 del 2018 al 2024 una producción mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios y que en vez de que ese petróleo se venda al extranjero todavía hay un pequeño porcentaje de exportación se quede en México que las refinerías mexicanas funcionen bien y que se venda la gasolina el diésel en nuestro país con mejor combustible para eso se hicieron las coquizadoras porque las coquizadoras permiten que en vez de que se produzca combustóleo se produzca más gasolina y además tenga menos contenido de azufre entonces sea gasolina con que provoca menos contaminación y ahí se queda y lo que sigue que es lo que hemos planteado nosotros particularmente para la generación eléctrica y poco a poco hacia el transporte pues que sean más fuentes renovables de energía para evitar o para contribuir a disminuir el cambio climático para la generación de energía